¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los pequeños nuevos desafíos que hay. Los pongo un poco en contexto. En las misiones diarias salieron dos desafíos que no habían antes. Es, lánzate desde cañones de artillería montada y desplázate mientras sprintas. Estos dos desafíos no estaban antes y en ese video te voy a explicar cómo sacar los dos y en qué lugar los puedes sacar muy rápido apenas comiences la partida. Así que, vamos a buscar una partida. Bueno amigos, ya estando dentro de una partida, vamos a venir a este spot que se encuentra aquí. Aquí, en la cima de la caverna de control. Hasta arriba. ¿Y por qué vamos a venir aquí? Porque bueno, una de las misiones es usar los cañones. Estos son los cañones que vamos a tener que utilizar y en la cima hay dos. Entonces, tengan cuidado con los agentes de la OI. Y lo que vamos a hacer primero es limpiar y después vamos a hacer los desafíos. Entonces, vamos a matarlo primero. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Listo. Una vez que ya no hay enemigos, lo que vamos a hacer es usar los cañones. Entonces, llegamos, nos metemos, o sea, apuntamos para estar adentro y disparamos. De esta manera, vamos a salir hacia arriba. Vamos a utilizar el ala delta lo más rápido posible para así regresar. Y una vez que ya estamos aquí otra vez, utilizamos el segundo cañón. Hacemos lo mismo, apuntamos y disparamos y ahí tenemos nuestro desafío completado. ¿Ven cómo se hizo muy, muy rápido? Apenas comenzando la partida, 15.000 de XP. Bastante buenos. Ahora, el segundo simplemente es utilizar la nueva función de correr, que es esta manera de correr. Vamos a tener que correr así durante 300 metros. Entonces, lo que les recomiendo es que corran y regresen otra vez. Vámonos para arriba normal. Una vez que cargue toda su energía, otra vez a correr. Y así sucesivamente. Hay que tener cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es este güey aquí? ¡Vámonos! Ahí está. Seguimos corriendo. Unos cuantos metros y listo. Ya tenemos los dos desafíos. Como vieron, los dos desafíos diarios los sacamos de volada. De verdad, muy, muy rápido. Es una pequeña manera en la cual vamos a poder hacer estos desafíos si es que se te complican un poco. Así que, espero que este video te haya servido mucho. Ya sabes que si te gustó, me ayudarás mucho compartiéndolo con tus amigos o dejando tu manita arriba. También me podrías ayudar mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.